que estamos no parece que si buenas y bienvenidos gentecita linda de youtube a un vídeo más hoy seguimos acá con con el hardcore y bueno al principio de hoy estuvimos ablandando un poco no voy a agarrar un segundo tengo mis cosas para armarnos y tengo aplanando un toque así que ahora lo que vamos a hacer es volver a conectar las máquinas ok así le damos un poquito más a esto y tenía pensado quizás hacer una máquina por acá también poner acá para las tiro para este lado esperemos un segundo ahí no puedo pausar justo el... no importa tenía que haber traído tierra aunque no era pero bueno mi idea es meterle TNT como loco ahí en esa montaña así que vamos a ir a eso hay que hacer una cosita vamos a sacar todo primero y después vemos donde lo colocamos tiene que ser un pequeño no así no era bien bueno no importa perder el tema es lo otro no el slime no quiero perder ni uno pistón pistón creo que si me puedo dar el ojo avanzaba la TNT eso no puedo perder si o si ojalá tuviera ilimitada bueno igual tengo que sacarlo no pero ojalá tuviera ilimitada esto si no sé si lo puedo perder no pasa mucho por perder eso bien me falta este observer observer se me cayó uno se ve porque acá no está ves ahí está se me cayó el guacho no como boludo ves por qué se cae boludo estoy fucking al lado Ah, ya sé por qué se cayó Porque tenía allí en el inventario Fue por eso Mejor todo esto Ok, ok, ya entendí porque se me cayó Me agarramos tres por ahí, ¿no? Bien Nos queda esto Se puede sacar todo menos la... Tiene que sacar primero Que eso Vamos rápido Creo que hay que sacar la TNT O sea, si tuviera el piso plano abajo Lo sacaría así nomás, ¿viste? Pero como hay tantos huecos Lo voy sacando así a poco ¿Por qué olo tan duro? Lo sacó, uno falta ese y otro más dos Bueno, sacamos bastante rápido Bien, se ve que me faltan... Pistones no sé Porque no sé si son pares los pistones Esto no me molestaría sacar Lo que me molestaría sacar es aquella Tengo que ir hasta acá arriba, ¿no? Bien, esto acá Me gustaría ver más Primero que nada Vamos a ver dónde sigue esto Cuatro, cinco No sé dónde tengo la... Bueno, acá tengo un poco Para saber dónde sigue Así la idea es hacer todo esto así Ya le he dejado mis antorcha Acá le he dejado tres Así la idea es llevar esto hasta acá A ver, acá hay una pedazo de montaña Luego sí Y ahora cada cinco Acá habría uno, dos, tres, cuatro, cinco Dos, tres, cuatro, cinco Y acá puedo poner otro Bien Hacer un poquito más Hacer un poquito más de algún bloque Un poco con este juego Y ahora de dónde arranco Arranco de Sí, yo creo que de acá está bien, ¿no? Hacer así a tres Sacamos Bloque, bloque, bloque Están faltando los minecarts Ah, los minecarts ya los había sacado antes, ¿no? A ver si no me los dejé allá Bueno, ahora voy a poner todos los minecarts Ah, no, pero los tengo que poner ya Tengo uno Necesito mis palanquitas, ¿no? Donde las guardé Ah, acá tengo Tengo los minecarts ahí Me dejaré esto mientras que no lo voy a usar Así agarró, por ejemplo, los minecarts Están las palanquitas Están las palanquitas Bien No hay ni unos bloques de apoyo acá Relive A ver si me estoy haciendo drama por mucho apagado Bueno, un segundo y lo buscamos y listo Si es que necesito para... Voy a meter los observers Después esto lo voy a ir tirando para ellos A ver si Voy a ir sacando todo esto Pero bueno... Este ya estaría, ¿no? Así que no me olvidé de nada Nooo, el minecart Creo que si ahora lo pongo... Ay, soy un retrasado mental, boludo A veces Por qué verga no puse el minecart Si me pasé diciendo... Me pasé buscando el minecart y no lo puse La puta que me parió Qué bronca, boludo Tengo que sacar todo el nuevo Porque soy un imbécil, boludo Qué bronca me da No 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 Que les parió a las Elytres de su puta mamá, boludo Qué bronca minecart finfrán justo ahí va ese ya está son como 10 casi también eh no 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 Gracias por ver el video. Está perfecto. Bien. Gracias por ver el video. Bien. No sé cuántas llevamos ya, pero... Bien. Llevamos 4. Sería la quinta. A ver si puedo solo... Llegar rápido. 1 acá, 1 acá. Ahora visto. Perfecto. No. Falta esto. Parece que no me pide nada. Me pide un tiro. Que verga. Olvide no poner el minecar, boludo. Ahora lo cambio. Voy a seguir con las otras. Vamos. 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 Estoy haciendo apurado. Vamos. 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 para que ahora sí que no voy a poner maigar porque no tengo ni siquiera tengo un inventario así que imagínate casi me olvido de nuevo estaba yendo a poner la palanca y 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 Gracias por ver el video. Ahora estoy viendo que todo esto se podría sacar, ¿no? Voy a ponerlo uno más abajo. Voy a ponerlo, no pasa nada. Voy a ponerlo uno más abajo. 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 el primero era y yo lo pondría acá 907 5, 4 y acá 1 1, 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 5 183 era uno 3 aquí no tengo más tierra no sé, eso ya fue 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 perfecto un segundito acá ahora vamos así cobel lo dejamos creo que se puse bien esto una vez más espero que esto lo pare si no, bueno F F la granja de creeper F y todo 159 era el último aquí va a ser así vamos a ver los scaffoldings de paso acá va a vender vamos a usar 3 así esta parte más divertida ¿no? se supone esto después lo voy a sacar si me acuerdo voy a sacar algunos ya y me come uno solito vamos a ver si sigue esto antes que me olvide está rompiendo más lo que diría pero bueno está rompiendo muy en el fuego se frenó no, no si mira que casi llega algo estaba a romper o no no, no rompió vamos bien todo lo que se limpia y bueno mi idea era sacar esta aparte ok así que vamos a sacarla que lo dejamos la otra vez ahora todo lo que no nos sirva si puede servir y ya mis palas están explotadísimas las debería ir a reparar ¿cuánto tiene? si no tengo esto voy a tener un poco cuidado con esta pero me irá a sacar esto no creo que haga mucho más porque la verdad que con el cansancio que tengo está complicado ah, tiene todavía voy a sacar esto porque quizás el otro primero lo explote no lo sé capaz que sí te viene explotando ahora o los pibes no le hará no sirve ok sin daré no te doy olvido 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 no te doy mas también y porque no Bien. Bien. Este hay que sacar. Este hay que sacar. No sé si me pongo Tierra del Cielo, después voy a tener que sacarla, pero bueno. Bien. En fin. En general toda la tierra que puse ahí la puse. O luego un bloque de arriba y listo, ¿no? Eso también podría ser. Si no, tengo que sacar toda la tierra. Y por si algún día me arrepiento de lo que voy a hacer también. Tendré tierra abajo, ¿no? No, capaz que sí la dejo nomás. Si, está bien que ponga tierra entonces. Lo vecino tengo que quitar la piedra porque eso se llega un poco... Si eso sí vuelve a estar tapado. No. 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 Voy a tener que ir a arreglar las palas Eso si Para poder emparejar bien todo Pero ya cada vez falta menos Por suerte Un trabajito de a poco Se va anotando Pero bueno gente estoy muy cachado Yo creo que 40 minutos está bien No hay bombidito corto pero Está bastante bien por hoy Nada vamos a dormir Y También me voy a ir a dormir Y nada gente muchas gracias por Verme y nos vemos En un próximo video Espero que no haya sido tan aburrido este Que bueno capaz tenga que ir haciendo otra cosa Mientras tanto para no aburrirme tanto Pero bueno ya veremos Espero que les guste mucho este episodio Y nos vemos en el siguiente adiós Y nos vemos en el próximo video No Vamos a ver Vamos a ver Gracias por ver el video.